Hola, vamos a todos, bienvenidos otra vez a Persona Corre Golden, persona, y es verano, de hecho es 4 de agosto en el puñetero juego, lo cual es bueno y es... Ah, sí, y bueno, la última vez, capturamos al asesino, que era un chiquillo Mitsuo Kubo, me he acordado del nombre, no sé por qué, por algún motivo el nombre suyo se me olvida siempre. Pero el caso es que tenemos a Black Frost, ¿y a quién le importa todo lo demás teniendo a Black Frost? Porque al fin y al cabo que hay asesinatos y todo esto nos viene bien, porque nos mola irnos a las mazmorras y perder ahí 4 horas seguidas, sin contar el farmeo que no lo grabo, que si no, sería esto un cachondeo, sería más largo todavía, porque vuelvo a las mazmorras antiguas para coger objetos y esas mierdas. Pero lo importante es que todo lo que puedes hacer es esperar a que la policía haga su movimiento o que haga lo suyo. ¿Qué harás hoy? Pero lo importante es que empieza... Bueno, ya ha empezado el verano técnicamente porque llevamos una semana perdida, generalmente entro a las mazmorras el día que puedo, pero es como... Hay que atrapar al asesino, ¿a quién le importa? Así que vamos a perder el tiempo por la ciudad haciendo el mongolo. Pero el caso es que quería entrar a la mazmorra exactamente el día que el zorro estaba feliz, porque así me daba un traje de mierda para Kanji, lo cual siempre es bueno. Y tengo un muñeco de Jack Frost, así que eso es bueno. Pero vámonos por ahí, tenemos muchas movidas que hacer. Problema, tendría que entregar misiones, sería lo normal. Pero es verano. Lo bueno y por otro lado malo es que los japoneses tienen nada más que un mes de vacaciones que yo sepa, así que después de agosto volvemos. En septiembre volvemos como esclavos que somos del trabajo en Japón y ya está. Pero machos serían, o sea, un mes de vacaciones nada más, macho, que putada. No sé por qué miro la nevera por las mañanas. Pero bueno, hemos atrapado al asesino, así que a liarla. Pero la pregunta es, si hemos atrapado al asesino, porque no es ningún misterio. ¿Y ahora qué? Hacen falta serios giros de guión en esta cosa, que ya veremos qué hacen. Pero bueno, lo importante es que el verano mola. El verano y septiembre en Persona 4 molan, así que eso es bueno. Y a ver si tenemos verduras. ¡Ey! Estas son las verduras que tengo. ¿Por qué estoy comprando que no? Espérate, tengo 146.000 yenes. Vamos a comprar cosas interesantes. Ninguna de estas dos me gustan, así que te den. Tráeme mejores verduras. Y no sé cuánto le faltan a las verduras para que crezcan, hablando de todo un poco. Pero bueno, es verano, tenemos libertad. Lo malo es que como es verano no podemos ir al instituto. Así que no voy a poder completar las misiones, que esta es la mayor putada ante todo esto. Con lo cual quiere decir que voy a tener un montón de objetos en mi inventario que no voy a poder vender. Así que tenemos 146.000, que en realidad serían más. No sé por qué he venido si ya he demostrado que es verano y no se puede venir. Pero bueno. Así que no voy a poder vender los objetos, así que va a haber algo de dinero que me voy a perder. Pero tengo 146.000, que es razonable. Y antes de hacer enlaces sociales, dejadme mirar una cosa. Ya que tenemos dinero, vamos a gastárnoslo. Por cierto, hay una cosa que no pudimos hacer la última vez. Ir al cine. No recuerdo si pude mirar siquiera qué película había. Porque es cambio de mes, o sea que deberíamos ver qué peli hay. Pero antes de eso, gastarse todos los cuartos. Oye, conseguí tu traje. Quiero un descanso, quiero irme a la playa. Pero si pongo las horas y me vuelvo una trabajadora a tiempo completo, tal vez pueda conseguir un trabajo guay en la ciudad. Es difícil balancear tu trabajo con tu vida personal. Me pregunto por qué me gusta ver a un hombre en un traje elegante tanto. Cógeme algún vestido o un traje en realidad que pudieras llevar a una boda. Y eso está en la mamora de Yukiko y no sale nunca jamás. Y esto son las palabras que me temía. Me gustaría introducirte una nueva... Un nuevo envío. Las chicas de alrededor de todo el país han estado esperando por esto. El set de Butler, de mayordomo. Por fin ha llegado. Trajes de mayordomo para los tíos. Las chicas se enloquecerán con el look formal del set de mayordomo. El estilo es pa' morirse. Literalmente. Soy rey cosa. Carismática, fashionista, lo que tú digas. Saca cuartos, sacas coporro. 39.000. Lo bueno es que es parte de un set, así que por qué no. Pero sí, set de mayordomo. A tomar por culo. La casa por la ventana. ¿Quieres que se equipe en todo el mundo la ropa? Como no vamos a ir a las mazmorras, sí, no veo por qué no. Pero bueno. Me parece que es para Josuke, para el prota. Sí, efectivamente. Para Kanji y para Teddy. Creo que Teddy también lo lleva. Sí, mira. Teddy también se puede vestir de mayor mono. Y aparte, no hay nuevos trajes. Mejor. El traje de agente al final creo que no lo vimos. Luego sí, eso en la siguiente mazmorra. Seguro que no se me olvida. Pues mira, hay menos trajes de lo que me esperaba. Gracias a Dios solo hemos tenido que sacrificar 39.000 pelas. Pero hay que comprar todas las ropitas. Básicamente es para lo único que venimos para Okina. A comprar ropa. Que eso siempre es bueno. Uh, y antes de nada. Había un muñeco de piroyac. Lo quiero también. Y creo que hoy no era uno de esos días en los que tenías más suerte. Pero da igual. Tengo 109.000 yenes, que no es mucho. Para el tiempo que farmeamos, que es mucho. Y lo que tardó la otra mazmorra y los enemigos que matamos. Que fueron bastantes. Sobre todo muchas manos doradas. Eh, tenemos poco dinero. Pero ya digo, no he vendido ningún objeto. Me falta vender los objetos. Así que eventualmente venderemos objetos y eso. Y no soy capaz de sacar nada. Sorprendiendo absolutamente a nadie. Y ya. Ya se me ha acabado la suerte. Veamos que película hay. Ya que estamos. La película 30 frames. Que son 6 frames más que lo normal. Porque van a 24 las películas. Pero bueno. Salvo que sean las películas estas últimas. De 48 frames en 3D. Pero que maza. ¡Ajá! Creo que... Sí, era en este mes. Me acordaba. La película principal que está mostrando es... El retorno de... La prueba del dragón. Eh... Va de todo agosto. Está todo agosto. Es un monumento a todas las películas de acción. De la prueba del dragón. Que vuelve con esta... Secuela llena de acción. El precio de la misión son 1.500 yenes. Actualmente tiene 109.446. ¿Pasarás tiempo viendo una película? ¿Película o no película? ¿Hay muñeco de Black Frost en el juego? No lo sé. Porque creo que solamente saqué el muñeco de Jack Frost en la máquina cuando jugué por mi cuenta. Así que honestamente no lo sé. Pero debería. Porque Black Frost es adorable. El precio de la misión son 1.500 yenes. La pregunta es... ¿Vemos película porque...? Bueno. ¿A quién invitamos a esta película? Es... Es evidente. O sea... A lo mejor no nos hemos enterado del argumento. Pero de lo de las películas de acción. Y lo del trial of the dragon. De la prueba del dragón esta. Que además es parodia supuestamente de... Bruce Lee. Me parece. Es... Es... ¿Película o no película? Vamos a ver enlaces sociales. Pero bueno. Esto se puede hacer en todo el mes. Y los enlaces sociales ahora como no están pasando eventos importantes. Y no hay que ceñirse a un horario porque es vacaciones. Lo cual es extraño. Así que... Así que eso. Es... Podemos... Tenemos un poco de libertad. La gente va a estar disponible algunos días. Otros no. Pero... No tenemos un horario estricto. Tenemos vacaciones. No lo comprendo. Tiempo libre. Hacer el mamarracho por ahí. A lo mejor está la vieja. A lo mejor. Pero a lo mejor está otros días. Quiero decir, tengo... Tenemos un mes enterito para organizárnoslo. Vamos a mirar si está la vieja o no. Hola. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Yo solo? Vamos a mirar. Pero pensar que las películas es una opción. Tenemos todo el mes. Pero bueno. Hemos comprado ropa que era principalmente a lo que quería venir. Y... Y... Oh mierda. Tenemos un problema. Y esos 109.000 yenes se van a ir a la porra. Voy a necesitar personas. Voy a necesitar asaltar el compendio. Pero rapidito. Porque... Personas con cierta arcana es mejor. Para los enlaces sociales que haiga o no haiga en Inaba. Ahora la venta. Uh... ¿Ya está a la venta? Bueno. Cambiar carreras. 1.500 yenes. Lectura. A hipervelocidad. 9.800 yenes. No hay tiempo para leer. Piensa otra vez. Eso es lo que dice. Ese libro es obligatorio. Es totalmente obligatorio. Este libro... No puedes pasarte el juego sin este libro. Porque está cheto. Bueno. Puedes pasarte el juego. Pero da igual. No te lo pasas de verdad si no compras el libro este y no te lo lees. Así que a partir de ahora este libro tiene prioridad máxima. El resto de libros. Aunque les quede un capítulo. Si les queda un capítulo muero. Pero... Han perdido prioridad. Este libro es más importante. Porque puedes leerte dos capítulos en un solo día. A partir de que te leas este libro. Todos los días. De hecho. Casi hubiera merecido la pena no haber leído ningún libro antes. Y haberse esperado a tener este libro. Pero tampoco quería spoilearlo. Y tampoco es tan tan perdida de tiempo. Pero ahora lees los libros... Los capítulos de dos en dos. Lo cual reduce todos los libros. Máximo a dos veces tienes que leértelos. Porque tienen o tres o cuatro los que más me parece. Así que... Eso es bueno. Y está muy cheto. Pero hay que leerse el libro ese antes. Y está... Chetísimo. Por cierto. ¿Qué enlaces sociales tenemos? Pijo. Porque tenemos a Yukiko. Pero no estoy seguro si quiere o no quiere. Oh, Anime-kun. No te veo por aquí muy a menudo. Me lo dices cada vez. Y ya es la cuarta o quinta. O sea que... Ay. Mierda. Me he perdido la primera frase. Como era select podía no puedo verlo. Fantástico. Ha dicho algo importante. Uuuuh. Eso me recuerda. Me he descubierto que solo puede... Solo está permitido ir a 60 kilómetros por hora en un scooter. O... O era a 30 kilómetros por hora. De todas formas no parece... No parece... ¿No te parece un poco lento? Pues sí, un poco. Sientes que esta relación con Yukiko va a subir. O sea que eso es bueno. ¿La misión del zorro la tengo cogida o no la tengo cogida? Eh... Deberíamos comprobarlo. Pero Yukiko está disponible. Pero antes de eso... Necesito mirar cosas. Pregunta. Vamos a ver. Eh... Las cartas... Bueno, te las voy a dar ya que las tengo. Tengo romper electricidad que no la voy a usar nunca. Pero para ti. ¿Qué personas tengo o qué personas no tengo? Porque estoy confuso. Buscar no, perdón. ¿Qué personas tengo? Black Frost que es de mi arcana. Lo cual es una auténtica lástima porque a Black Frost no creo que lo vaya a guardar y sacar del compendio. Por el motivo de que va a ser caro de cojones. Y la arcana del perro flauta no me vale pana tenerla. Pero bueno, tenemos otras once. El sol. El sol es Teddy. ¿Verdad? Me parece que sí. Lo cual es totalmente inútil porque sube por historia. Así que Gedón, una lástima para tu casa. Temperance tengo dos. De Empres tengo dos. Y Empres también es inútil porque es Margaret. Otro perro flauta. Del carro ya es inútil porque tenemos nivel 10. Así que creo que voy a tener que hacer... Vamos a hacer fusiones al azar. Así que a tomar por culo. Que salga lo que sea y luego ya saco del compendio las personas necesarias. Las típicas del equipo. Una para Yosuke, otra para Yukiko, otra para Kanji. Y Rise también. Por cierto, los amantes necesitaría alguna persona. Y el resto ya me importan un poco menos. Pero esos son los más importantes que tener. Así que fusiones al azar. Porque estrella no me hace falta realmente porque sube por historia. Y vamos a mirar por nivel para no perder mucho tiempo. Ah, mierda. Estos que tienen bonus hoy. Pero eso me da igual. A ver. Randa no lo tengo. Del mago. Fantástico para... ¿Cómo se llame? Yosuke. Y además es una auténtica belleza. Lo cual da puntos extra. Hombre, Genbu no está mal. Pero... ¿Por qué no? ¿Qué queremos? Eres débil al hielo. No tenemos aquí nada contra hielo, ¿verdad? Este es mi tío de support. Y tú eres de magia bastante bueno. Zionga no estaría mal. Tienes marajión. Aprendes a Hidine. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ponerte Zionga. Vamos a ponerte... Tarukaja. Porque siempre es bueno. Y a ser posible... Sukukaja o... Tetracram. Tetracram me gustaría seguir pasándolo de persona en persona. Una de estas que no voy a utilizar. Así que... Zionga casi es tontería pasárselo. Te lo voy a decir así. Vamos a ponerle en Makar. Marakukaja. Sukukaja también es bueno, pero... Tetracram. Y... Tarukaja. Aunque sean un poco mierdas técnicas de support. Pero me gustaría que esas técnicas las vaya teniendo las personas que tengo en mi inventario. Porque eventualmente sean útiles para alguien y en algún combate son útiles. Soy Randa. He dicho alguna cosa que no has leído porque eres un cabrón. ¡Guay! Y... Y... Ajidine. Pero no lo creo que lo use. Está en doblas frost. Y mira, tiene esquivar hielo. Bien por él. Y... Como carta aprende... Bomba de mostaza. Lo cual siempre también es entretenido. Que no sé qué hace. Pero luego lo leeré. Pero es mentira, pues se me va a olvidar. ¡Uh! Es verdad. Hay bonus... De... Que del día de hoy. Lo cual quiere decir... Son efectos al azar. Pero el de hoy va a ser que alguna técnica va a cambiar. Tarukaja quiere cambiar. Permite que Tarukaja cambie. Tarukaja es chetar la fuerza. Creo que es mi única persona ahora mismo que tiene Tarukaja. Vamos a probar. Puede ser algo bueno. Skewer es una mierda. ¡Fantástico! Hemos... Hecho el moñas. Pero bueno. No pasa nada tampoco. Siempre... Tengo personas por ahí en el... En el... En el inventario que son... Buenas. Tengo un poco de todo por ahí. Tardaré un poco de tiempo en buscarlas para hacer las fusiones guay. Pero... ¿Qué más da? Seryu. Temperance. Temperance... ¿Quién coño es? Es... Dojima. Dojima no me vendría súper mal tener una persona suya. Hay que sacrificar a Black Frost. Ahí ya se acabó. Seryu... ¿A quién? ¡Uh! Es un dragoncial que mola. Tendría que sacrificar a mi puñetero mago. Pero bueno. Y a la puta estrella de los cojones. Me voy a hacer una persona interesante con esto. Con la tontería. Es más de resistencia que de otra cosa. Pero... A tomar por culo. Tiene Matarunda ya. Que es... No me dejan verlo. Pero bueno. Estos son cosas físicas. Solamente tiene 30 de fuerza. Pero bueno. Bomba de mostaza es daño medio con posibilidad de enervación. Para todos. Lo cual no está mal. Matarunda es la de ataque. Porque esta es Matarukaja. Matarunda es de bufo o algo contra los enemigos. No lo sé. Tempera... Ah. Dojima es Hierophant Temperance. ¿Quién es? La madrastra. ¡Ah! No me acordaba siquiera. Las había confundido las dos arcanas. O sea que esta me hace falta regular. O sea que te den por culo. Es que es enlace social sí. Tampoco sobraría tener una persona suya. Pero no es mi super prioridad. El sol pasamos. A ser posible. ¡Uh! Del Jester. No me habían aparecido todavía. Bueno. Seguro que podría haber hecho fusiones antes si nunca me había fijado. ¿Sacrifico a alguien importante? Debería centrarme primero en mis arcanas más importantes. La torre. No recuerdo ni quién es la torre. El emperador es este. Es... Joder. Los nombres. Kanji. Así que este sí que me interesa más. ¡Uh! Es el monete además. El monete es de Kanji. Fabuloso. Y tres personas que me importan bien poquito. Joder. Preferiría conservar el mago. Randa. Randa no sacrificar a Randa. Necesito Randa para todos. Pues vale. Ya hemos terminado de mirar. La torre no ha salido aún. ¡Qué extraño! No sé cuál es mi... No recuerdo la torre. El mono es cojonudo de magia. Si no tuviera a BlastFrost, por supuesto. Pero bueno. Ah, Hidine. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a pasarle... Los bufos. Y... Y una bomba de mostaza. Solo porque sí. Si al fin y al cabo no lo voy a usar. Voy a coger cosas medianamente interesantes para pasar. Para heredar y ya está. Soy un monete. Que nunca leo a las personas. Debería leerlas de verdad. Pero bueno. Me se olvida. El monete molaba. ¿Permites que tetracram...? Joder. Ese es el escudo. ¿Qué tenéis en contra de mis técnicas buenas? Repeler fuego. ¿Por qué estoy cambiando estas cosas? Hombre. La posibilidad es que me den alguna cosa buena. Eventualmente en algún cambio de esos. Y será una herencia buena. Al fin y al cabo. Las cosas que han heredado. Tengo a las personas originales. Así que no pasa nada. Pero... Pero jode un poquito. Temperance. Es Hierophant. El padre, ¿verdad? Por padre me refiero a Dojima. Siempre las confundo por algún motivo. La muerte. Para la vieja. Que no vamos nunca con ella. Pero a lo mejor vamos eventualmente. Tal vez. Sacrificaría a mi estúpido y adorable mono. Para hacer un sarcófago. Primero me gustaría ver... Si tengo... Del demonio. Sería bueno para la enfermera. De los amantes... De los amantes... Tengo ya a esta persona. La podría sacar. No hay ningún otro de los amantes. Por ahí fuerza. ¿Quién era fuerza? Ah, los compañeros de clase del deporte. No, tengo muchas... Esperanzas con ellos. Puedo hacer a... Este del emperador. Que no es malo. ¿De magia? ¿Eres de magia? Pensaba que eras de fuerza. Si aprendes Counter Strike. ¿Me tomas el pelo? Y tienes Blade of Fury. ¿Cuál es tu problema? Y tengo sacrificada se tanta por ti. Y al tío este. Ea, te voy a poner cosas de fuerza. Porque estoy seguro que sirves para hacer luego fusiones... De fuerza buenas. Así que que te follen. ¿Qué tenemos por aquí? Daño medio. Daño medio hasta por tres veces. A un solo enemigo es lo malo. He, Wave y Mustard. Aquí a casco, porro. Te voy a poner cosas físicas. Pero estoy seguro que me sirves para alguna fusión física buena eventualmente. Y esto son entretenidísimas fusiones. A casco, porro. Soy impronunciable. Estoy contigo en el camino a la gloria. Me quedaré detrás de Jaffro dando ánimos porque sí. Pero persona física sí que es mi único punto débil que aún no tengo. Así que... No me viene del todo mal. Así que que aprenda cosas buenas para edar. ¿Quieres que Blade of Fury cambie? No. Le he dado a no sin querer. Pero de todas formas no quiero que Blade of Fury cambie. Honestamente no sé qué hacía. Pero da igual. La justicia es Nanako. Eso también sería una cosa buena para tener. La fuerza honestamente no me parece súper importante. Pero se me están acabando las fusiones. De todas formas voy a sacar. De lo que no tenga, sacaré. Trono. No tengo nivel para Throne. Nivel 49. Tengo nivel 47. Soy demasiado low. Vamos a sacar de la muerte tal vez. Y vamos a ir con la vieja. Sin sacrificar a Blackfrog, claro. ¿Sois importantes algunos? El mono es importante. La estrella a la que me quiero librar de ella en cuanto pueda. Pero no sé si me van a dejar. Sacrifico a Yokuts, como se llame. Lo tendría que volver a invocar. Y tiene nivel 43, que es bastante nivelcillo. Siempre puedo invocar personas de mierda. Al fin y al cabo, pero... Prefiero sacrificar a... Yomitsumi... ¿Cómo se llame? Okuni... ¿Qué más da? Para librarme de la... Porque el otro me costará más dinero invocarlo de nuevo. Pero seguramente lo que hagas es invocar personas de nivel bajo. Uh, carga de fuerza. Sí, ¿por qué no? Joder, me podría hacer... Con Decarabia y con... Y esto... Porque este tiene carga de fuerza y tiene más cosas físicas y todo esto. Y Atom Smaser y su padre... Con estos dos. Y otra persona a lo mejor puede hacer alguna locura. Esperar. Puede ser una fusión buena de esto. Decarabia. A ver si te podemos utilizar para algo de una vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna persona decente por aquí? Todas tienen demasiado nivel. Me cago en todo. ¡Qué auténtica lástima! ¡Oh, Dios! La puñetera babosa esta gigante. El... Nidhogg era el devorador de mundos o algo así, ¿no? Pero... No estaba mal, aunque es mágico. Me cago en todo. Eh... Algo... Y Rafael. Fantástico, ¿no? Pues ninguna es realmente física. ¡Ah! Que le den. Haré la fusión que iba a hacer y ya está. Para conseguir una persona también mágica. Con dos tíos con técnicas de fuerza. Pero ya... De perdíos al río. Y luego saco del compendio baratitas y a tomar por culo. Luego ya haré las fusiones cuando vuelva a la siguiente mazmorra. Las fusiones para atacar. Es que estoy haciendo ya fusiones... Que me resulten útiles para la siguiente mazmorra. Pero... ¿Para qué? Al fin y al cabo. ¿Qué tenemos por aquí? Carga de fuerza. ¿Por qué no? Matar ucaja siempre. Tetracram. Porque sí. Y evadir físico es una tontería teniendo counter strike. Así que... Counter strike. ¡Uh! Mejidola. Tengo Mejidola. Ni se mira. Si hay Mejidola, eso hay que heredar. Mejidola es igual a Chetos. Pero mi magia va a ser Black Frost. Si le pudiera poner al Mighty a Black Frost. Que seguramente sea lo que le cambiaría. En lugar de... Autosukukaja. Eso ya sería lo más cheto. Y... Ya está. Chetos para todos. Pero... Mejidola quiere cambiar. Por supuesto que quiere cambiar. Eso es lo que tú querrías. Ni de coña. Eso lo puede heredar a alguien eventualmente que le sea útil. Vale. Entonces tengo Full que... No quiero... Le tengo cariño. No me quiero librar de él. El Sol no me vale... Para nada. Pero bueno. Ahí se queda. Un hueco y... Dos huecos inútiles. Tengo Emperador. Tengo Empera... Emperatriz no me hace falta para nada. ¿Qué me haces con Hedon? Parvati. ¿Qué es Priestess? Empres... A ver. Esperad un momento. Empres es... Como se llame, ¿no? La pregunta es... ¿Qué arcana es Yukiko? Que no me acuerdo. Maldita sea. ¿Yukiko es Empres o es Priestess? Que es que se me olvida. Las confundo. También son lo mismo. Pero ¿qué más da? Yukiko es Priestess. ¿Verdad? O sea que... Aunque esta persona la tenía ya... Hacer las fusiones literalmente gratis. Así que... ¿Qué quieres? Fuego a casco porro. Tengo algo interesante por aquí. Crecimiento 2. Sí, ¿por qué no? Marajioni... Uh... Fireboost. Lo estoy haciendo un poco porque sí. No la tenía ya, no la he llegado a utilizar, pero... Es por tener la arcana. Podría sacar una barata del inventario, pero también puedo fusionarla y liberarme de dos huecos que no estoy usando. Así que ya está. A tomar por culo. Margaret de siempre. Pero Margaret sube por hacer fusiones, así que... Me da igual tener persona suya o no. Lo que quiero es una de Yukiko para que sí que... Me suba... Más rápido. Que es súper, súper útil. Uh... Aprende... ¿Quieres que me diagrama cambie? Esa sí. Esa sí que no me importa. Mudo boost. Como si me das na. Pero bueno. Ahora ya. Madrita sea. Vamos a sacar del compendio lo que nos falte. ¿Qué tenemos? Kanji. Tenemos enfermera. Y tenemos Yukiko. Nos hacen falta. Vamos a ver el compendio. Y por supuesto no había registrado las cosas antes. Pero... Regístrame todo. ¿Qué necesitamos? Por arcana. Un momento. Eh... Un momento. No lo habré fastidiado. ¡Mierda! ¿Cuándo he fusionado? Sin querer he fusionado... No he llegado... No llegué a fusionar el Jester que me daban, ¿verdad? O sea, que me he quedado sin Jester al final. Ah... Era otra que a lo mejor hubiera estado interesante. Y no me he fijado si tengo ninguna de Aeon tampoco. Pero bueno. Era por... Coger otras. ¿Qué más da? Veamos el compendio. Ver compendio. Por arcana. ¿Mago tenemos? No. Lo fusioné. Así que el más barato. Pixi. Ala. Fantástico. Yosuke estará emocionado. Priestess tengo ya. Empres me da igual. Emperador tengo ya. Hierophant no tengo. Así que homokaine. Un cerebro. Maravilloso. Le gustará a... Dojima. Amantes sí que no tengo ninguno. Y además va a ser cara la desgracía porque... Amantes aparentemente he conseguido... Muy tarde. Esto va a ser doloroso. 18.000 vienes a tomar por culo. Carro ya no me hace falta. Justicia me haría falta. Un angelillo. No veo por qué no. Sí. Justicia es Nanako. Yosuke era el mago. Y... Hermitaño. Es el zorro. No me hace falta. La fortuna. No me acuerdo. Fuerza son los compañeros. No me hace... En verano no me hace falta. Para nada. Y la frente tampoco que ni me acuerdo cuál era. Creo que era la luna la frente. Espérate un momento. Fortuna. Hermitaño. Vale. Y este es el... El ahorcado. Y no recuerdo cuál es el ahorcado. Así que me lo ahorraré. La muerte tengo ya. De estas... No tengo. Del demonio sí que tengo. A lo mejor podría coger una de Temperance. Pero ya. Creo que sí. Creo que no tengo más opciones. Del juicio nada. Del Jester. Ninguna. Y de Aeon ninguna. Vaya, por Dios. Estaba seguro. Tenía que haber fusionado ese Jester cuando pude. Entonces, como para llenar huecos y literalmente como es mi única... Mi última opción. Cogeré un Temperance. Y va a ser... Absarash. Fantástico. Para la Madrastra que es evidentemente maligna. Ya está. Tengo de todo lo que puedo. Luna. No me hace falta Luna. Porque es verano. No va a aparecer. Si aparece ya coge una Luna. Mientras tanto me ahorro los cuartos. La gente de clase creo que no aparecen. Aparecen. Creo que no. Tal vez aparezcan. Si aparecen cogeré... Cogeré sus Arcanas. En el hueco que tengo. ¿Cuántos huecos me quedan? Dos. Tres. Maravilloso.